Nuestro propósito es construir el mejor automóvil deportivo del mundo. Yo he trabajado 26 años como ingeniero en Porsche. Todos buscamos la perfección, ¿cierto? Pero es tan difícil encontrarla, aun cuando la vemos cada día. El Porsche perfecto no es una tarea fácil, pero el objetivo está siempre ahí. Nuestra empresa no está sola en el mundo. Trabajamos las 24 horas del día, especialmente en deportes motorizados. Por supuesto, la búsqueda de la perfección requiere el apoyo de nuestros socios, y uno de ellos es móvil. Probamos, desarrollamos y trabajamos en conjunto. Esa es la clave del éxito. Uno no puede hacer todo solo. Hemos tenido buenos resultados en Le Mans. Todos los motores Porsche se desarrollan con Móvil 1. Y nosotros recomendamos a los compradores que sigan usándolo. Una buena sociedad es como un buen matrimonio. Debería durar muchos años. Creo que hemos encontrado un excelente socio en Móvil. Yo he trabajado 26 años como ingeniero en Porsche. Todos buscamos la perfección, ¿cierto? Pero es tan difícil encontrarla, aun cuando la vemos cada día. Esa es la clave del éxito. La búsqueda de la perfección requiere el apoyo de nuestros socios, y uno de ellos es Móvil. Todos los motores Porsche se desarrollan con Móvil 1. Y nosotros recomendamos a los compradores que sigan usándolo. Creo que hemos encontrado un excelente socio en Móvil. Recuerdo cuando era pequeño y los primeros satélites despegaban al espacio. Eran luces muy brillantes y titilaban en el cielo. Yo era un niño cuando vi a Les Punic. Los primeros astronautas. Yo construía cohetes de juguete. Quería ser parte de todo eso. Lo que está a punto de ocurrir es mucho más impresionante. Una estación espacial ha sido siempre una fantasía, pero pronto se hará realidad. Astronautas de 13 países realizarán investigaciones en conjunto. Y vivirán en ese lugar hasta por 10 años. Ese es un logro muy importante. Mi nombre es John Donner y trabajo en Móvil. Yo desarrollé el lubricante del sistema de suministro de aire de la estación espacial, que tendrá que durar 10 años sin necesidad de mantenimiento. Esa será la fuente de aire para los astronautas. Respirar es muy fácil aquí en la Tierra, pero allá arriba es algo crucial. Este lubricante se diseñó originalmente para camiones grandes, ruedas de aviones. En realidad es un producto cotidiano de Móvil. Cuando la estación espacial esté terminada, sentiré un orgullo enorme que Móvil haya participado en este proyecto. Recuerdo cuando era pequeño y los primeros satélites se despegaban al espacio. Yo quería ser parte de todo eso. Lo que está a punto de ocurrir hoy es mucho más impresionante. Una estación espacial. Gastronautas de 13 países vivan en ese lugar hasta por 10 años. Ese es un logro muy importante. Mi nombre es John Donner y trabajo en Móvil. Yo desarrollé el lubricante del sistema de suministro de aire de la estación espacial. Respirar es muy fácil aquí en la Tierra, pero allá arriba es algo crucial. Siento un orgullo enorme que Móvil esté participando en este proyecto. El mar ha sido parte de mi familia por casi 200 años. Mi padre fue capitán de barco. Mi abuelo también y mi bisabuelo también lo fue. Mi nombre es Vera Kelly y trabajo para Móvil. Yo fui el primer capitán del Eagle. Fue un gran honor para mí. El Eagle es el primer buque tanque petrolero de doble casco construido y operado por una compañía petrolera. Con su diseño se busca proteger al máximo el medio ambiente. En realidad son dos barcos. Uno dentro del otro. El petróleo está dentro del casco interior. Fuera del casco exterior está el mar. El Eagle tiene un sistema de navegación muy avanzado. Con una precisión de centímetros. Nuestra capacitación es de un nivel muy alto. El mar cambia constantemente. Móvil se ha asegurado de que tengamos los mejores barcos. Mi trabajo consiste en garantizar que también seamos los mejores marinos. Como empresa, debemos proteger el medio ambiente. Porque es muy importante para este planeta. El planeta donde vivimos. El mar ha sido parte de mi familia por casi 200 años. Mi nombre es Pierre Kelly y trabajo para Móvil. Yo fui el primer capitán del Eagle. El Eagle es el primer buque tanque petrolero de doble casco construido y usado por una compañía petrolera. En realidad son dos barcos, uno dentro del otro. El petróleo está dentro del casco interior. El diseño del Eagle pretende proteger al máximo el medio ambiente. Móvil se ha asegurado de que tengamos los mejores barcos. Mi trabajo consiste en garantizar que también seamos los mejores marinos. Móvil se ha ac deliverado en el interior. El Pluswan de la inspiración de Mel Sabés North. El Pluswan de laordinación del Eagle pretende proteger al máximo el área enương la relación del aumento. Mávil se ha evidenciamiento y las espé suffering de las espényas. Mocera�� normal labilidad. Gracias por ver el video.